En Cámara de Seguridad quedó registrado el momento en que la señora Gloria Elsa Mendoza Villamizar, de 67 años de edad, que cruzaba la vía luego de haber sido atendida en el Hospital Regional, fue arrollada por un motociclista que se dirigía en sentido sur-norte por la avenida Francisco Fernández de Contreras. Se evidencia que la causal de este hecho sería la imprudencia de ambas personas. Incidentes viales siguen cobrando la vida de ciudadanos o cañeros. Por esto se espera mayor prudencia a la hora de conducir.